Hola gente, somos TheHastTeam y hoy vamos a estar reaccionando un nuevo video. Vamos con otro tema del álbum concept de Dookie, I don't know. No lo sé. ¿Casa? ¿Capa? No lo sé. Vamos a ver. Este es Dookie solo, viste? No está con ninguna producción de nadie, no dice nada de un feat, ni nada de eso. Y capaz aparecen en un video solo en el baño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, I don't know. No lo sabemos. No sé. Vamos a ver. 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 Muy buena a nivel producción. La madre de entrada con banda tiene también el video. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Me parece que, no sé, este disco se puede tocar con banda. O sea, por lo menos lo que venimos a escuchar hasta ahora, tranquilamente. Sí, es verdad. Revolución. Muy bueno. Viste que vieron que en el estribillo como que se le desgarraba la voz en cierto punto. ¿Viste? Y también tiró en una parte como una melodía como más alta, más aguda. Y se le... Fue raro. Fue raro. La escucha fue raro. Porque ahí como que se pisaban los garzos. O sea, terminaba uno y empezaba el otro al toque. Sí. Por eso se pisaban los autotubes. Fue algo distinto. No sé. No lo había escuchado antes. Al fin. Sí. Sí, sí, sí. Pero muy bien. O sea, me gustó muchísimo. Encima es como, no sé, muy violento. Me gustó. Me gustó muchísimo. Y es de él solo. Sin ninguna compra. Y creo que de los que escuchamos ahora es como lo más... ¿Hardcore? Hardcore. Por eso sí. No, sí, sí. Pero en letras ya no escuchamos uno ya que no quiere parar, que está siempre joda, viste. No, sí. Pero sigue a nivel bajo. A nivel bajo. Sí. Esos graves. El mal y aliento que tiene. Sin tirarlo tanto para arriba. Sí. Guau, 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 guau. Está buenísimo. Guau. Tiene razón lo de la letra, que también había un tema que decía que no quiere parar, es verdad. Claro. Tenía razón eso. Acá también lo está diciendo. Pero... No quiere parar. Te invito. Pero eso pasa igual, viste. No me parece malo. No, no. O sea, creo que todas las bandas, todos los músicos también es como que es capaz que algunas frases se repiten a sí mismas. Sí, sí, sí. Como que le da la identidad a cada uno. No. Así que no me parece mal eso. No. Es tipo Ricky Pinoza, de flema. Claro. Sí. Estás sacando la distancia ahora. Estás sacando la distancia. Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, dale like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita, así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. ¡Aguantá! Nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!